Estamos de regreso con todos ustedes, vamos con toda la actividad en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Las y los diputados avalaron establecer como facultad del Poder Ejecutivo Federal promover el derecho a la inclusión y a la no discriminación de las personas con discapacidad. Esto mediante campañas de difusión y divulgación. Lo que es un gran avance porque es importante normalizar las distintas características de la condición humana con la intención de buscar la máxima calidad de vida para las personas con discapacidad y su inclusión plena y sin discriminación. Esta reforma busca sensibilizar sobre las circunstancias de las personas con discapacidad y así contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. En ello concordaron las y los legisladores. Contribuirá definitivamente a que la gente tome conciencia de las circunstancias adversas que experimentan las personas con discapacidad al disponer que el Ejecutivo Federal realice campañas de difusión y divulgación para que la gente conozca y comprenda el derecho a la inclusión y a la no discriminación de este sector de la población. Con el fin de sensibilizar a la sociedad para que tomen mayor conciencia dignificando a las personas en estricto respeto a sus derechos. Compañeras y compañeros diputados, toda acción que realicemos en favor de las personas con discapacidad permitirá que lleguemos a una sociedad más incluyente. Es de suma importancia implementar acciones contundentes dirigidas a atender las necesidades de este sector de la población y que la sitúe en un plano de igualdad, en un plano de equidad en la que estemos todos y todas. Este dictamen quedó avalado por unanimidad de 469 votos en pro y se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.